¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Quinto Cuarto, el programa que repasa semanalmente toda la actualidad del baloncesto cacereño. Esta semana volvemos a tener fantásticas noticias porque tanto el Cáceres Patrimonio de la Humanidad como el Club Baloncesto Alcáceres han conseguido dos victorias que les han metido matemáticamente en la post-temporada. Para el Cáceres todavía está por ver porque en el caso de que quede primero, que está complicado, pues no tendrá post-temporada y conseguirá el ascenso directo, pero al Cáceres sí que nos vamos a asegurar verle en la fase de ascenso. Como siempre, tengo aquí a mi compañero Juan Galán. Muy buenas Juan. Muy buenas. Van tres semanas seguidas que tenemos buenísimas noticias. Estamos acostumbrando muy rápido a lo bueno, a ver cuándo vengan las derrotas, pero bueno, yo creo que por lo menos el próximo fin de semana vamos a repetir con victorias. Sí señor, a ver si es verdad que contamos la cuarta. Yo creo que sería la primera vez en el programa que contamos cuatro seguidas. Sí, ha sido, sí. Bueno, de Alcáceres. Alcáceres sí lo has tenido, pero me refiero de victoria de Cáceres y victoria de Alcáceres. Sí, no está mal el tema. Además que me imagino que el sábado será maratón, baloncestístico. Sí. Así que con vínceres sería mucho mejor. Bueno, pues ojalá que podamos contarlo la próxima semana, pero en esta nos vamos a centrar sobre todo en el Club Baloncesto de Alcáceres, porque nos hemos traído un invitado de auténtica excepción, nos hemos traído a su presidente, Alberto Montes. ¿Qué tal Alberto? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir aquí. A vosotros por invitarme, por favor. ¿Qué tal? ¿Todo? Muy bien. Enhorabuena. Hay que darte la enhorabuena porque ya tenemos al equipo metido en la fase de ascenso. Bueno, la verdad es que sí. Enhorabuena a las chicas, al cuerpo técnico, que son las que trabajan, las que luchan día a día entrenando y jugando. Bueno, yo creo que era un objetivo que yo creo que por no ser, por haber sido conseguido un mes de antelación, cuatro jornadas antes, no quiere decir que sea fácil. Yo creo que hay que calibrar, hay que saber el éxito que están haciendo estas chicas, este grupo, que durante dos años consecutivos se han metido en fase con una comodidad pasmosa. Yo creo que en un futuro se verá y se recompensará a este grupo, que no es fácil lo que se está consiguiendo y bueno, pues vamos a ello, vamos a intentar. Sí, señor. El trabajo bien hecho, desde luego, que se nota. Bueno, vamos a repasar resultados y clasificaciones y enseguida entremos en materia. Vamos por ello. Liga de Esplata, jornada número 22. Prat 67, Guadalajara 64, Palma 75, Ávila 70, Castellón 79, Zornoza 90, Alpeitia 70, Fuenlabrada 85, Araberri 62, Cáceres 65 y Cambado 63, Azcatuac 70. Descansó esta semana Maripa y Segalego. Clasificación comandada una semana más por Fuenlabrada, 15 victorias y 6 derrotas. Cáceres segundo con 13 victorias y 8 derrotas. Palma extensero con 13 victorias y 7 derrotas. Guadalajara y Prat, 12 victorias y 8 derrotas. Ávila y Castellón, 11 victorias y 9 derrotas. Zornoza, octavo con 9 victorias y 12 derrotas. Marín, Cambado, Cianaberry con 8 victorias y 12 derrotas. Alpeitia, 7 victorias y 13 derrotas. Y décimo tercero y último, Azcatuac, 5 victorias y 16 derrotas. La próxima jornada, la número 23, enfrentará a Guadalajara contra Campados. Azcatuac contra Araberri, Cáceres contra Alpeitia en el Pabellón Mundiusos el próximo sábado 22 a las 8 y cuarto. Fuenlabrada contra Castellón, Marín contra Palma y Ávila contra Prat. Descansará esta semana Zornoza. Liga Femenina 2, Grupo A, jornada número 18. León, 70, Cortegada, 71, Zeta, 71, Arsín, 58, Oviedo, 58, Valladolid, 60, Alba, 68, Alcáceres, 72, Ourense, 36, Ferrol, 92 y GBP, 67, Ensino, 76. Clasificación comandada por Ensino y Ferrol, 16 victorias y 2 derrotas. Alcáceres, tercero, con 15 victorias y 3 derrotas. Celta y Alba vienen con 10 victorias y 8 derrotas. Cortegada y Arsín, 8 victorias y 10 derrotas. GBP, Oviedo y León, con 7 victorias y 11 derrotas. Y los últimos, Ourense y Valladolid, con 2 victorias y 16 derrotas. La próxima jornada, la número 19, enfrentará a Cortegada con GBP. Ensino contra Ourense, Ferrol contra Alba, Alcáceres contra Oviedo, en el pabellón Serrano Macayo, el próximo sábado, 22 a las 6 de la tarde, Valladolid contra Celta y Arfil contra León. Bueno, eso es todo lo que vamos a tener, lo que hemos tenido y lo que tendremos la próxima semana. Juan, brevemente, Alcáceres, victoria fundamental contra la Berri. Lo de ir al País Vasco y ganar no estamos muy acostumbrados a ello. No. Pero se salvó el partido al final. Partido difícil, porque ellos se jugaban también entre los playoff, en un pabellón que no había mucha gente, por lo que he visto en internet. Pero bueno, un partido duro que se decidió al final y que yo creo que tiene muchos méritos el conseguir la victoria. Hemos tenido experiencias malas en Zornoza, en el campo de Zornoza y en el Las Pillas, y yo creo que tiene muchos méritos. Bueno, Montañana, 14 puntos, 13 rebotes, 26 de valoración. Y otro detalle que también saco, Ruiz, 33 minutos, Marcos, 34, Montañana, 37. Sí, yo creo que el esqueleto del equipo es Marcos, los nacionales, ¿no? En el Marcos Parejo, Montañana y Juanma. Y a partir de ahí yo creo que está empezando a crecer el equipo y yo creo que en el momento importante, que va a ser en lo que se va a decidir la Liga, en los playoff, y el primer puesto no lo creo, pero bueno, los playoff. Bueno, no cabe duda que la mejor noticia de la victoria, la segunda mejor, la vuelta de Luis Parejo. Parejo, que ganó por primera vez en su carrera jugando el Ed Plata en el País Vasco. Como dijo aquí, que nunca había ganado allí, no jugaron aún contra Catuaca en San Sebastián y en Araberra. Ha tardado. Ha tardado. Ha tardado, ha tardado. Bueno, pues sí. A ver, es que repita, pues hay que jugar contra Jean Peugeot. Bueno, la semana que viene contra Peitia-Scoitia, duodécimo clasificado, será el sábado a las ocho y cuarto después de la Cáceres, así que vamos a tener una jornada de baloncesto curiosa. Es imprescindible la victoria, porque luego vienen Castellón, Descanso y Palma. O sea, que va a ser imprescindible. Ojo porque Peitia es penúltimo, pero es cuarto en puntos, primero en asistencia y primero en robo. Sí, sí, un equipo incómodo y como no estén a un alto porcentaje de sus posibilidades, el partido no va a ser fácil, eso es evidente. Bueno, pues lo contaremos aquí, por supuesto. Ese partido lo podrán seguir por Pasión Deportiva Radio, estaremos en directo, Juan y yo, retransmitiendo ese Cáceres contra Peitia. Hoy nos centramos sobre todo en el club baloncesto al Cáceres, porque tenemos aquí a su presidente. Y bueno, yo para empezar le quería preguntar cómo está el equipo después de haber conseguido la clasificación. ¿Hay euforia? ¿Hay exceso de confianza ahora? ¿Cómo se va a afrontar esto? No, la verdad es exceso de confianza ni mucho menos. Hay euforia moderada también, ¿no? Yo creo que estaba muy contenta, las chicas ya estaban también por la fase un poquito extraña que habían pasado hace un par de meses, ¿no? Y a mí mismas se lo querían valorar. Y no, me dijeron que lo disfrutaron en el vestuario, ¿no? Unas que lo celebraron después del partido, porque se lo merecen, ¿no? Yo creo que llevan trabajando, un equipo que entrena todos los días, sesiones dobles, triples, es tremendo, ¿no? El grupo humano que llevamos formando durante hace varias temporadas. Yo creo que se lo merecen y que disfruten. Ahora es que disfruten, pero bueno, disfrutar el domingo, el lunes por la mañana, que tuvieron descanso y el lunes por la tarde ya estaban pensando en este partido del sábado, ¿no? Está claro. Bueno, este probablemente será el resultado del trabajo bien hecho. Es decir, se están haciendo las cosas bien en este equipo desde hace unos años y lo cierto es que cada año se ha ido creciendo cada vez más. Hombre, está claro, nosotros cuando formamos este club hace, ya en el 2008, con la filosofía de cantera, nosotros trabajamos para en un futuro tener esta opción, ¿no? Ese es el sueño de un grupo de padres encabezados por mí, ¿no? Y con varias personas más, que esa era nuestra ilusión. Se ha ido esperando en cada momento, nos querían acelerar los procesos, querían que subiésemos antes a la ley afeinadora, hasta que no hubo la oportunidad, no se ascendió. Pero se ha estado trabajando para que Niña de la Cantera sea un referente en cantera en el nivel de Extremadura y vamos a intentar, y ha sido el momento precioso cuando se subió. La temporada pasada fue todo un éxito, incluso sorprendente, incluso sorprendente. No nos esperábamos ni mucho menos ese éxito. Pero creemos que institucionalmente estamos mucho más estables, creemos que tenemos una estructura mucho más profesionalizada y podemos dar el salto. Hasta que no lo hemos visto claro, no lo vamos. Ahora falta el ámbito deportivo, pero el ámbito institucional, económico y estabilidad, por lo menos la tenemos, que es el primer paso. Luego el segundo, pues la pista marcará y dictaminará sentencias. Entonces, si deportivamente se consigue el ascenso a la Liga Femenina, ¿el club se va a atrever a dar el salto y competir? Hombre, como todo, estamos haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Hemos hecho unos refuerzos a mitad de temporada y a final de temporada para intentar ese objetivo. A lo mejor el año pasado también teníamos esas opciones de haber hecho esos refuerzos, pero consideramos de que no era el momento. No era el momento. Eso no quiere decir que no hubiéramos renunciado a un ascenso. Si subimos deportivamente, claro que nuestro objetivo es estar. Luego habrá que hablar con instituciones, habrá que hablar con patrocinadores, porque está claro que esto tampoco puede ser, no podemos, el deporte no puede estabilizarse y ser solo de instituciones públicas. Creo que eso es un grave error que tendríamos todas las instituciones deportivas, porque entonces eso quiere decir que el proyecto fracasaría. Si nos dependemos únicamente de las administraciones públicas, tendríamos muchos problemas. Tendríamos muchos problemas. Entonces, si hay una estabilidad, si hay un compromiso por parte de todo el mundo, de todos los estamentos, se va a requerir. Por parte del club ese paso se quiere dar y por parte de muchas instituciones también, porque ven seriedad, ven que los compromisos se cumplen, que todo el acuerdo se cumple. Entonces, eso es lo que queremos y yo creo que también nos lo estamos agradeciendo. Nos lo están agradeciendo las instituciones en el aspecto que yo la poseo es que hay, porque no podemos exigir más de lo que existe ahora mismo. Estamos en una situación complicada, está la situación mejor, cada vez las instituciones están un poquito mejor, pero hay otras prioridades en la sociedad que no solo el deporte, está claro. Eso está claro. Hay necesidades que cubrir mucho más gente que competir. Está claro. Eso es así. No corren por los tiempos en general. Creo que pedir más dinero o más ayuda a las instituciones, yo creo, yo si tuviera que hacerlo me sorprendía. No, claro. Exacto. Lo único que muchas veces transmitimos es que si hay cuatro, que se reparta coherentemente. Si hay diez, que se reparta coherentemente, pero no podemos exigir que de cuatro para todo el mundo se pase a 20, porque hay otras necesidades. Pero si hay cuatro, se reparta coherentemente cada más. Es decir, no pedimos más, sino de que la tarta se reparta en el criterio adecuado. Yo creo que en este sentido nosotros no nos sentimos perjudicados. El verano pasado, la acercación ofreció al club poder competir en Liga Femenina. ¿Hubo tanta diferencia para no poder en el presupuesto de lo que se maneja ahora a los que se hubieran necesitado? Es como lo que te he comentado. Yo creo que es un proceso que ha ido lentamente pariendo, ¿no? Es decir, el proyecto. El año pasado, si hubiéramos ascendido, hubiéramos estado en Liga Femenina 1. Bueno, en un 90% te digo que sí. Siempre dejamos un margen de error, ¿no? Nosotros nos ofrecieron. Nos ofrecieron nada más terminar el partido. Nada más terminar el partido de... Bueno, si eso me lo hubiera dicho antes de la fase, o a lo mejor hubiera sido de otra manera. Creo que así no se asciende. Yo lo hablé con el cuerpo técnico, lo hablé con la directiva, y creemos que así no. Así no es. Si nosotros no ascendemos la pista, no vamos a ascender. Por lo menos yo soy presidente. Entonces, primero porque no podemos meter ese compromiso. Creemos que estamos aprovechando de muchas instituciones, de muchas situaciones que no... Yo no vivo de esto, los jugadores viven de esto. Son las que tienen que vivir y tienen que ser establecidas. Si nosotros no merecemos estar en Liga 1, estaremos en Liga 2. Si queremos que esté 10 años en Liga 2, pues estaremos 10 años. Sé que empezará un nuevo proyecto, se empezará un nuevo proyecto. Pero con los pies en el suelo, ¿por qué? Porque no queremos que todo eso aparezca el año que viene. Porque si subimos y desaparece el año que viene, de esto va a qué. Porque yo no me voy a esconder y vamos a intentar que sea lo más estable posible. Y si tenemos que sacar un equipo, y luego también, si sacamos un equipo para... Hombre, el primer año siempre el que peor se pasa, ¿no? Cuando ascienden una categoría superélite, está hablando de la mejor liga posiblemente, la segunda mejor liga de Europa. El primer año el que peor se pasa, la adaptación, la inexperiencia. Pero tampoco queremos un equipo para ganar uno o dos partidos y que nos metan de 30 o 40 puntos. Para eso entonces prefiero seguir siendo primero en Liga 2 y tener ilusión a la gente. ¿No va a seguir habiendo paciencia en el club? Sí, totalmente. Nosotros no tenemos... Si no se consigue, nuevamente nos reinventaremos, nos reinventaremos para ver qué futuro hay. Y nosotros seguiremos. Yo creo que tranquilamente... Hombre, está claro, yo creo que lo bonito de todo esto es que veo ilusión en la gente. Es decir, yo nunca había visto baloncesto femenino así en ese aspecto, ¿no? Es decir, en el anterior club también había jugado pleo de ascenso, pero se marca otra cosa. No sé, cáceres de baloncesto, ¿no? Es decir, una ciudad de baloncesto desde el 92. Pero veo mucho interés, veo muchas ganas y yo creo que también la élite del baloncesto femenino también sería muy bonito traerlo. Y mucho cariño, porque la gente... A mí me da otra sensación a verlo con, por ejemplo, el masculino. Es como si la gente fuera a ver a su familia jugar. Sí. Hay más cariño, en el error siempre hay alguien que lanza un grito de apoyo, no sé. Claro, hay un detalle que a mí me hace... Lo estábamos comentando el otro día con Jacinto, lo veíamos. Dice, acaba el partido, ¿no? Y tenemos que arrastrar a la jugadora, oye, que quiere hablar de entrenador. Y están en la grada, saludando a uno, saludando a la peña, saludando, dando los besos, que muchas gracias. Y tenemos que... Pero queréis venir, ¿sabes? Y decir, joder, estamos ahí siempre detrás de ella. Pero eso por lo bonito, ¿no? Es decir, oye, que está desanimada una de las jugadoras por haber hecho un mal partido. ¿Por qué ella cree que ha hecho un mal partido? Pues viene alguien de la grada, pero que es que estamos hablando de jugadora... Una jugadora portuguesa, una jugadora catalana, una jugadora de Senegal. Y tienen un cariño la gente extraordinaria. También por la cercanía, ¿no? Ellas no se sienten estrellas, no se sienten... Se sienten integradas en la ciudad. Y por eso llevan también tanto tiempo aquí. Porque se sienten cómodas, ¿no? Porque económicamente está en una situación muy complicada. Lo suelto a más a muchísimo. Una barbaridad. Jugadoras que cobraban el doble hace 3-4 años, ¿no? Entonces, pero claro, ellas prefieren decir... Prefiero lo seguro, porque sé que cobro cada mes. Y sobre todo el cariño que me muestra aquí la gente. Esto es como una familia, ¿no? ¿Desde cuándo notáis más o menos el boom en el baloncesto femenino? Pero quizá la fase de ascenso que se vivió aquí el año pasado tuvo algo que ver. Totalmente, totalmente. Yo creo que eso va a ser el punto de inflexión del baloncesto femenino. Había ya antes un cariño hacia el equipo, hacia el club, pero faltaba eso, faltaba verlas. Mucha gente necesita una excusa para ir a ver, ¿no? Porque dice, ¿contra qué voy a jugar? ¿Contra Viedo o contratar? Bueno, eso no llama la atención, ¿no? Voy a ver una fase final. Voy a ver al Canoe, voy a ver a Valdemoro. Entonces lo vieron. Y a mí mucha gente me decía, hostia, nunca he ido a ver un partido al baloncesto femenino y es que me encantó, es que fue tremendo, cambiante. Entonces a partir de ahí, por algún día ya le motiva ir, ¿no? Entonces eso está claro. Faltaba el incentivo de por qué voy. Y el por qué voy, pues el año pasado fue lo que conseguimos. Meter a 1.200 personas. En el cual, me acuerdo que, además fue un curioso, yo estaba con la autoridad y me viene el responsable, que es un padre de una de las jugadoras de cantera, que hacía de taquilla, y dice, Alberto, ¿qué se me ha acabado? ¿Qué se me ha acabado? ¿Qué hacemos? Y dice, ¿cuánta gente hay? No, aún quedan 15 o 20 personas. Digo, dale ahí un ticket, lo que sea, pero que entre. ¿Cómo se me ha quedado afuera? O que entre sin ningún problema. Pero ya corta. Entonces, claro, fue curioso, ¿no? Fue muy curioso y fue emocionante. Y fue emocionante en ese aspecto. Fue una fase de ascenso en la que hubo mucho éxito y me consta que está la gente, quedó muy contenta, federaciones y todo esto. Ahora hablaremos de lo que va a ser la siguiente. Yo quiero preguntar, ¿se ha notado un aumento de socia a partir de esa fase de ascenso? Sí, 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 se ha notado, y sobre todo la afluencia de público. Bueno, vosotros, que me alegro mucho, que veo cada fin de semana ya en los partidos, y la verdad es que ha habido un aumento. Hombre, estamos hablando de pasar a 2.000 personas, porque el primero no cabe, ¿no? Pero estamos hablando de un aumento fácil de un 100%, ¿no? Si ante una media de 150, 200 personas, que para los sextos femeninos y los femeninos está bastante bien esa. Pero ahora está hablando de que de 400 no bajamos, prácticamente. Y el día que contra Badajoz fue fantástico, fueron 700, 800 personas, había derbi, lógicamente, ¿no? Y el otro día que era la presentación de la cantera, otra vez 600, 700. Eso nos lo están diciendo que no lo ven en ningún pabellón, ahora mismo. El único, el Liga Feminino, uno sí que lo ven, y está hablando de un perfumería que mete 4.000 personas, 5.000, pero bueno, eso de un... Eso es otra liga, ¿no? Eso sería precioso, ¿no? En algún momento determinado, pero yo te digo que si nosotros tomamos Liga 1 y jugamos contra el Rivas, contra la perfumería, no tengo ninguna duda de que se vaya en el pabellón, se va a malar, ninguna duda, no tengo eso. ¿En algún momento planteaste el cambio de pabellón? Nunca. ¿Nunca? ¿Ni en Liga Femenina? Ni en Liga Femenina. Entonces, ¿no? Nunca. Eso, yo te digo que nunca. No, porque creo que hemos conseguido una magia especial en el Serrano Macayo. Yo creo que la perderíamos totalmente el multiuso. Puedo estar equivocado, ¿eh? Es cierto, ¿eh? Cada vez que vienen las chicas, aquí siempre hay algo que dice que es muy frío, muy todo esto, lo que quieras, pero el Macayo a ellas que no se lo quiten, ¿no? Exactamente. Tú pregúntale, ¿tú quieres jugar el multiuso? No. Es cierto, es cierto. Es lo que han dicho siempre. Y luego dicen, ¿qué mierda que vamos a entrenar en el Macayo? Pero ellas quieren jugar. Hay una magia especial, hay un incomodidad, para el equipo contrario, vende ese pabellón frío y tal, pero la gente la tiene al lado, la tiene al lado, ¿no? Entonces, eso, yo creo que nunca. Hombre, ojalá no estuvieramos que plantear, es decir, tanta influencia y tenemos que cambiar, ¿no? Ojalá no estuvieramos que plantear eso. Pero en principio, prefiero poner no hay billete a ver a 1.500 personas en un multiuso. 1.500 no caben prácticamente en el Serrano. Y mi cliente en el multiuso, es una muy buena entrada, pero no tiene la magia. Hay que quitar un trozo al multiuso. De todos modos, si es por hacerlo incómodo, que se pasen por el multiuso también, por diciembre, enero. Sí, también hace. Y también te digo que en agosto también se está curioso, por el otro. Yo he estado en partidos que es que se está mejor en la calle. Sí, sí, es verdad. Me dice, podemos ir afuera, ¿no? Sí, sí, es verdad. Bueno, a nivel institucional han cambiado cosas, yo creo que este año, porque tienes otras labores también, tienes otras cosas que hacer. Has delegado quizá un poquito también en Jacinto Carvajal, que está haciendo este año un poco, parece como de manager, ¿no? Esa figura que a lo mejor hay en el fútbol inglés, que lo vemos un poco lejano aquí, en España no lo vemos tanto. Pero Jacinto es verdad que ha tomado un poco las riendas en algo más que a nivel de entrenador solamente. Hombre, está claro, está claro. Le hemos marcado una figura de director técnico, aunque esa figura ya la hacía realmente, ¿no? Pero sí, un poco se encarga ahora ya de todo, coordinación de cantera, gestión, ¿sabes? Pero prácticamente lleva él la estructura. Bueno, Jacinto lo conozco desde que tengo 12, 13 años, muy buen amigo mío, aparte de un grandísimo entrenador. Le ha venido muy bien, sinceramente le ha venido muy bien para él y para esta mala imagen que tenemos en Extremadura de que si no sale fuera no eres nada. Es decir, no valoramos lo que tenemos dentro, ¿no? Nos falla, nos falta muchísimo en ese sentido. Se ha ido fuera y ha venido con mejor reputación de la calle. Exactamente, no reputación, tienes razón, cártel, ¿no? Y aquí está haciendo un grandísimo trabajo. Yo creo que, bueno, mi mano derecha, ¿no? Como todo, con buenas parejas siempre reñimos, ¿no? Como eso es habitual, pero sí, él tiene que dar paso y ahora otras personas también han dado el paso adelante, lógicamente. Bueno, esta fase de ascenso se llega después de hacer una muy buena temporada. Se llega holgadamente, no hay muchos problemas. Se viene de ganar el partido contra Azba en Avilés, 68-72. Tengo por aquí datos estadísticos, por ejemplo, Callan Taylor, 23 puntos, 15 rebotes, 33 de valoración. Tatiana Kessler, 23 puntos, 7 rebotes, 3 tapones, 25 de valoración. Dos tercios de los puntos del equipo prácticamente los meten entre ellas dos. Las dos interiores. Esto ha cambiado el juego del equipo, ha cambiado radicalmente. No es un equipo que ya corra tanto como antes, y es verdad que tiene sus transiciones y que también corre, pero se busca muchísimo en los interiores. Ha cambiado esto, el equipo lo ha notado un poquito porque ha tenido un pequeño bajón, pero parece que se vuelve a reencontrar. No, hombre, más que cambiar, tampoco veo que se ha cambiado porque no se ha cambiado el sistema, no se ha cambiado la filosofía. Lógicamente tenemos un potente juego interior, muy potente, posiblemente de lo mejor de la liga, ¿no? Pero tenemos unas grandísimas exteriores, todo va a rachas. Las exteriores normalmente es más por sensaciones, por rachas. El otro día Vero fenomenal en partido aquí en casa. Todo va en relación a rachas, yo creo. No es que se haya jugado el sistema, no es que tal, ¿no? Tiene más protagonismo en las interiores. Calan también, ha habido momentos que ha hecho 12, el otro día otra vez un buen partido. Lo bueno es que tenemos muchos recursos. Lo bueno es que tenemos muchos recursos. Si no funciona el interior, funciona el exterior. Si no funciona el exterior, funciona el interior, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno. Ahora encima con una nueva arma, ¿no? Con Claudia, ¿no? Con fastidio de la lesión de Jara que vamos a intentar que llegue un poquito para la fase que nos eche una mano. Ella está deseando, la pobre, echar una mano ahí al, por lo menos, en los últimos partidos de liga y en la fase final, ¿no? Y yo te digo que tampoco, no he visto que tampoco el juego del equipo haya cambiado. Porque es cierto que se perdió durante un mes un poquito de chispa, pero también estaba canalizado eso. Se consideró desde la preparación física, desde el entrenador, de que había que, como todo, hay que cargar las pilas, ¿no? Que cargar las pilas y fue en ese momento. Y si te das cuenta, los resultados de los primeros equipos, tanto en Sino como Ferrol, no son los mismos que de la primera vuelta. Es decir, todos antes eran bastante holgados las ventajas. Y vemos que Badajoz el otro día lo ha pasado muy mal y el otro día, en el último cuarto, va ganando de tres Badajoz contra el Sino. Ferrol lo ha pasado muy mal en cortegada. Falta un minuto y va perdiendo de dos, que nosotros perdimos el final. Esta contra Valladolid ganó de siete, ocho puntos de el Sino. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver ahora mismo la primera vuelta con la segunda. Entonces, también todos los equipos, los que estamos intentando meternos en fase, también los miramos de otra manera. Es lógico, ¿no? No se puede mantener el nivel alto toda la temporada, eso es imposible físicamente. Eso es muy difícil, hay que tener siempre un pico y sobre todo llegar a ese pico también, volver a tener lo más alto posible al final, ¿no? En la fase de ascenso. Exactamente. Yo creo, por eso es muchas veces. Bueno, vamos a llegar primero, vamos a presentar lo mismo. Lo importante es llegar, si podemos, con siete victorias seguidas, ¿sabes? Mejor, porque a lo mejor ya es con siete victorias seguidas y, mira, el caso del año pasado liberalizaba. Cuarto, entra con una moral tremenda en la fase, porque gana la clasificación en la última jornada de liga, la clasificación. Y van sin presión ninguna y van con una motivación y en el pico más alto de la temporada, según nos dijo el entrenador. Y al final hacienden. Entonces, la fase también es una lotería, ver Guernica ahora no ha perdido y ha perdido uno o dos partidos, prácticamente. Lo pasa mal, el otro día juega contra estudiantes y que la ha ganado todo el mundo y gana la prórroga. Es que, cuidado, las segundas vueltas son muy distintas, también se están mirando a otro nivel, a otro plazo, ¿no? Y, sobre todo, ya no nos conocemos más todos, ¿no? Entonces ya saben los puntos débiles y puntos fuertes. A mí esto de jugarte en una semana en la liga es un poco moneda al aire, ¿no? No, bastante. ¿No enseña mejor uno que yo, aunque sea en eliminatoria directa? Yo creo que la... Yo creo... La fase del ascenso tiene una magia. Sí, exactamente. Es injusto deportivamente, exactamente, como la copa. Es injusto deportivamente, pero también, en ese sentido, le da un cariz distinto al baloncesto femenino, tiene que ir de otra mano distinta, ¿vale? De otra mano. Entonces, si conlleva de que se crea un gran espectáculo en un sitio, eso favorece al baloncesto femenino, al fin y al cabo. Entonces, yo creo que la idea es buena, siempre ha funcionado y que pueda haber injusticia deportiva, pues sí, que pueda haberlas, ¿no? Pero yo creo que no es mala idea de la Federación Española y yo creo que de momento mantenerla, aunque no nos ha favorecido mucho, pero de momento mantenerla... Que para todos igual y ya saben lo que hay. Exactamente. Y tiene la misma opción el cuarto que el primero, da lo mismo, oye, como sabéis, demostrado, ¿no? Bueno, el camino a la fase del ascenso sigue, el próximo partido contra Oviedo, yo creo que estamos ahora mismo un poco como cuando te dicen que vas a hacer un viaje, que te gusta mucho, el típico viaje, te vas a Nueva York dentro de un mes. Dicen, este mes estoy aquí ahora, que se me va a pasar larguísimo. Tengo muchas ganas de que se pase, que llegue ya el día del viaje, que me ponga nervioso y me quiera ir, pero queda un mes todavía. O sea, queda un tiempo hasta que llegue la fase del ascenso. El primer partido contra Oviedo, el próximo sábado 22 a las 6. ¿Cómo lo va a afrontar el equipo? Con el mismo nivel de profesionalidad, porque yo entiendo que las cabezas estarán ya... Bueno, estamos tranquilos, ya estamos dentro, ya está el primer objetivo cumplido, pero ¿cómo se lleva eso hasta que llegue esa fase del ascenso? Pues mira, en el otro grupo pasó una cosa similar. Cuando se desificaron automáticamente, matemáticamente, perdón, perdieron la jornada siguiente. Lugo-Ferrol no le ha pasado entre ellos, por Ferrol y luego perió contra Lugo, en ese sentido. Bueno, no lo sé, esperemos que las chicas ahora tienen la cabeza, pero tienen que saber que partido a partido, y intentar, si podemos ser primero, ser primero, si intentamos ser segundo, segundo. Da lo mismo, pero intentar ponernos una meta. Tienes que ponerte una meta, porque claro, un objetivo principal ya está conseguido. Entonces, ahora hay que motivar. Pero bueno, yo creo que la motivación es bastante grande, como no creo que se relaje, ni mucho menos. Además, se están encontrando mejor, cada día están con mejor feeling, y yo creo que no, no tiene por qué notarse. Cada hora van a estar más relajadas, porque ya prácticamente resulta, entre comillas, no importa, entre comillas, pero sí que importan las sensaciones, las sensaciones que sean buenas, que se corra, que se tenga fluidez, tanto en ataques, ganar intensidad defensiva, que es otra cosa de las que habíamos bajado bastante, y yo creo que en ese sentido, es una prueba más. Es decir, como bien dice, y además tenemos dos partidos muy complicados fuera de casa, porque Celta y Asil, se están jugando a meterse en la fase. Entonces, sí que nos vamos a encontrar con equipos que van a ir con el cuchillo entre los dientes, y si nosotros estamos relajaditos, nos van a pasar por encima, porque cuando te la estás jugando, no tiene nada que ver, una motivación a que no te estás jugando nada. Además, si no recuerdo mal, esos dos partidos son fuera de casa. Son fuera, exactamente. Después de Oviedo vamos a Celta, y se está jugando contra el Alba. El Alba el otro día iba de 14, 15 puntos arriba, y no dejan hasta el final, pues se están jugando la fase. Entonces, van ahí a entre, bueno, los cuchillos, posiblemente. Quizás esta pregunta sea más para el entrenador. Carla, desde la vuelta, no parece la misma. ¿Se ha recuperado al 100%? No, hombre, ella, lo de Carla tiene un mérito excepcional. Lo de Carla considero que es la mejor base y no por eso deja de no ser la mejor base de la liga. Ella ha sufrido una lesión complicada. Y sobre todo una lesión complicada es que nunca ha tenido en su carrera, con 28 años no ha tenido una lesión en su carrera. Es decir, que, claro, es un estatus distinto, un contexto distinto que ha sucedido en su vida. Es decir, si eso pasa a los 18, 19 años, no tiene superado, pero es que le ha pasado a los 27, 28. Ella ha puesto todo, todo, todo por ti al camino. Ahora no se siente, a lo mejor, con la mayor confianza del mundo, pero está haciendo otras cosas. A lo mejor no intentemos que sea como la del año pasado, pero tiene que intentar aportar otra. Yo creo, ¿en qué estamos viendo? Que no anota tanto. Bueno, es que a lo mejor tenemos más recursos que el año pasado, Francisco. Tenemos muchísimo más. Y ella también lo nota. Entonces, bueno, yo no estoy con confianza, mis compañeras sí están con confianza. Entonces, está haciendo otra cosa totalmente distinta, pero que no por eso es menos a la... Vamos, es increíble. Yo le tengo mucho aprecio, le tengo mucha estima, sigo considerando que es la mejor base de la liga y estoy seguro, no, vamos, pongo ahora la mano y nos veremos después en la fuente luminosa, como dices. De que Carla va a ser otra vez la mejor base de la fase de ascenso, pero sin ningún lugar a dudas. De Carla, el otro partido en casa contra Lorenza, no sé qué que fue, vi unos detalles que me encantaron. Como el partido iba a ser tan cómodo, empezó a dar facintos, pasó a las chablas de la cantera y con el cariño que las trataba, con estar pendientes de ellas, de celebrar las canastas, a mí me encantó, o sea, esa sensación de... Ella cuando estaba lesionada también, ella de la banda siempre... Sí, pero esa sensación de compañera, de apoyar y tal, me iba a parecer admirable. No, y el otro día hablándolo, le digo, al final partido, me cago en la mano, estás dos horas y no te has tirado. Y dice, mi obsesión era que el mariajo, Rodríguez me tira el triple, que tiras el triple, los últimos dos minutos que jugó, y era mi obsesión, mi obsesión. Entonces, bueno, y digo, bueno, vale, ¿qué vas a reprochar ante eso? ¿Qué vas a decirle? Pues fenomenal. En vez de buscar su estadística, que ella ya está por encima, a lo mejor, de buscar su número, ya tiene su carrera ya marcada, en todos los sentidos, del prestigio o el desprestigio, ya lo tiene, no va a cambiar y tiene buen prestigio, yo creo que lo único que intenta es dar más protagonismo a otras personas que a otras niñas que si solo están trabajando. Sí, porque para ella una canasta no significa mucho y para otra sí. Para otra es la ilusión de su vida. Es la ilusión de su vida. El otro día le leí a Montaña, le leí impresionante por Twitter y me ponía, ¡un minuto! Y ella estaba súper contenta por tener un minuto. Y súper nerviosa. Claro, pero sobre todo con toda la gente que había y todo el día de la cantera que ahora hablaremos también porque me han hecho una preguntita de la cantera, la he dejado a posta porque me la han preguntado entonces la voy a dejar, pero bueno. Vamos a llegar a la fase de ascenso. La fase de ascenso se va a jugar tontillón. Esperemos que encaje. Esperemos. ¿Hay posibilidades? Hay posibilidades, claro que sí. Hay posibilidades, oficialmente hay tres sedes que han presentado la candidatura que son Logroño, el equipo de Fundación Promete, Lugo, nuestro grupo, Durán Maquinería en sí, y nosotros. Entonces, bueno, posibilidades hay. Ellos, la Federación Española el año pasado nos felicitó por carta, directamente además y nos dijo que era una fase extraordinaria. Las sensaciones fueron muy buenas. Entonces, con ese bagaje nosotros vamos a intentar y vamos a luchar por traerla aquí. El compromiso que yo adquirí con las chicas de que vamos a intentar, tenemos que, para pedir la fase, tenemos que estar matemáticamente clasificadas y bueno, lo consiguieron este sábado, así es que ahí. Vamos para adelante, esperemos no arrepentirnos. ¿De qué depende? ¿Con quién hay que hablar? ¿Qué vamos Manu y yo a hablar? Pues mira, si quieres, yo creo que el 9143 de la española, ¿sabes? Nos olvidamos. ponéis con presidencia que a ver si os hace a José Luis Aéz, que a lo mejor no nos cogemos. Yo creo que mejor si va a hablar con José Luis Aéz, mejor que hable Juan, que raja menos. Sí, yo sí, tengo más para la izquierda. Y se lo comenta y me dice, oye, bueno, vamos a intentar. Hombre, esperemos que en esta semana ya nos resuelvan o la semana que viene nos digan, pero bueno, la lucha está ahí y vamos a intentarlo. por lo menos por nuestra parte eso quiere decir que nosotros vamos a por todas en todos los sentidos, Y bueno, vamos a intentarlo. ¿Se da una gran decepción? No, ni mucho menos. ¿Pero las chicas tampoco? No, 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 no. Pues también hay que vivir otra fase fuera, también, ¿no? Así que a lo mejor, planteándolo, nosotros también dudamos, hablándolo con Jacinto, ¿no? Con el técnico, dice, a lo mejor en un momento determinado la presión también te ayuda, lógicamente te ayuda a jugar en casa, eso es innegable y el que diga lo contrario está mintiendo. Pero puede llegar un momento de que a lo mejor el último partido la presión por el primer partido sí que lo noté contra León, no sé si os acordáis, jugaron muy mal, el primer partido de todo el año, el primer baloncesto, luego ya se quitaron esos nervios y fenomenal contra Casablanca, contra Canoe y UPV, pero a lo mejor en un momento determinado la presión de jugar en casa también puede. Lo que pasa es que este año también todas las jugadoras ya jugó a fases, totas, yo creo que poco equipo puede decir eso, totas, incluso algunas dos o tres fases. Entonces eso también yo creo que por eso hemos tirado al final hacia adelante. A ver si hay suerte, no sé si depende de José Luis Saez. Si depende de José Luis Saez es mejor que no vea quinto o cuarto. No, no hemos dicho nada, que no lea nuestros twitters. No, no, bueno, no, hay algún que otro programa que mejor que no lo vea, sobre todo cuando no somos capaces de seguir los partidos, de que no podemos seguir absolutamente nada. ¿Cómo vamos a, no sabemos vender el baloncesto? No le decimos nada, no le decimos nada, no es la mejor semana, ya si eso, ya la semana que viene ya seguimos con el azote, pero de momento vamos a dejarlo. Una semana. El equipo ha ido creciendo año tras año y se ha quedado a las puertas ya un par de veces. Este año sí. Vamos a intentarlo, que eso ya depende meramente deportivo, lo que depende de mí, estoy poniendo toda la carne en asado y las chicas también y el cuerpo técnico también y todo el mundo también, medio de comunicación también, vosotros también, lo que estoy haciendo en un medio de comunicación es increíble y os lo agradezco públicamente, vosotros desde que había empezado no habéis tratado con un cariño excepcional, pero un cariño terrible, las niñas son partícipe de eso, lo dicen, de que en ningún sitio han tenido ese trato, tanto con la ciudad como con un medio de comunicación y también parte del éxito gracias a vosotros, es decir, una parte pequeña, grande, es también gracias a vosotros, si no, no se sentirían así, no se sentirían en el sentido de vamos, ¿por qué subimos? muchas veces hay que recordarles por qué suben, en las dos derrotas yo les recordé por qué están aquí, no solo para ganar, sino porque están identificados con una ciudad, están identificados con mucha gente que quiere baloncesto femenino estar arriba y que mucha gente está detrás trabajando, no es meter en presión, pero que sean conscientes de lo que son, entonces, entre ellos vosotros sois parte importante. Bueno, nosotros, nosotros, yo te lo agradezco personalmente, todavía no he metido ninguna canasta, pero vamos, tratar con el equipo de la sonrisa la verdad es que es un privilegio. Es un lujazo cada vez que vienen chicas aquí porque siempre lo pasamos fenomenal con ellos, o sea, y además siempre hay que decir que el Cáceres, al igual que Cáceres, también, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, siempre el trato ha sido tremendo, siempre perfecto, cada vez que hemos pedido algo nos lo han dado siempre, salvo dinero, por eso no vamos a ir tampoco pidiéndolo porque no está a los unos pavollos, pero por lo demás, yo siempre que he ido por allí le he hecho a Pepe Sánchez y al presidente, un dinerito, un algo, el hombre miraba con cara de vete al Mercadona, pero no se ha dado el caso, pero por lo demás, el trato ha sido exquisito, por tanto, el trabajo siempre se hace con gusto. Claro, además Manu dice que cuando vienen chicas o presidentes se ponen camisas, cuando vienen chicos se trae el polo o la camiseta, además. Me faltan chantas, me faltan un poco por deferencia a ellos, el día que asciendan y te rapen la cabeza te puedes venir a charla. Es verdad, me juzgué que me he rapado así. Sí, sí, lo he visto, lo he visto y me lo han dicho las chicas y bueno, me han dicho esperemos que cumpla la palabra. No me he rapado en mi vida, jamás, pero lo haré con mucho gusto si es por ver al equipo el año que viene. El presidente si asciende es una locura. Sabía que iba a decir esa pregunta. Bien, bien y la hoja. Bueno, yo no voy a caer en la trampa. No, no, bastante. Lo haré en privado, de manera privada, mis promesas privadas, por la bandida, por ahí. Si hay fuente luminosa al rodeo, yo creo que el rodeo es lo propio que está ahí atado. Yo creo que lo propio es que el presidente vaya al charco y acabe con... Al charco voy muchas veces y no, así que... Bueno, ya veremos lo que hacemos, pero de manera privada... Primero vamos a conseguirlo y luego ya. Pero eso te voy a decir que muchas veces estamos adelantando y ojalá no nos tenemos que arrepentir. Pero bueno, de ilusión, yo creo que también la gente tiene que vivir de la ilusión de la esperanza, si no, qué aburrimiento. Pero al charco Jacinto, que es más manejable. tiene pinta de que Jacinto de... Ese aporto yo y demás y me voy a hacer la tercera hora. Tiene toda la pinta de que Jacinto acabe mojado también. ¿El baloncesto masculino lo sigues? Sí, sí, claro que sí. Muchísimo. ¿Qué te parece el Cáceres? Pues me parece que bueno, no tiene nada que ver. Ha habido equipos totalmente distintos, ¿no? De la primera vuelta a la segunda. Yo creo que ahora han encontrado un equilibrio que antes no lo tenían. Antes tenían muy buenos jugadores y ahora tienen un muy buen equipo. Entonces, yo creo que tienen mucha opción y ya el primer puesto creo que está complicado por no decir casi inviable, ¿no? Por los errores cometidos en la primera vuelta, pero vamos, son claros favoritos a la fase de ascenso, a la fase de ascenso, a los play-offs y de ascender. Yo creo que tiene un grandísimo equipo y yo creo que se están haciendo de las cosas. Por lo menos, si no ascender, que visto lo visto da un poco igual económicamente, pero bueno, por lo menos que disfrutemos de unos play-offs que van a ser yo creo que igualadísimos. Claro, porque yo creo que el año pasado además se dio un ambiente y yo creo que el año pasado fue impresionante, es decir, el Alcáceres, la fase de ascenso, que se dio un momento de baloncesto fantástico y los play-offs del Cáceres año pasado fueron formidables, fueron formidables, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ese tercer partido contra Andorra, ese cuarto. Sí, señor, increíble. Increíble. Entonces, yo creo que se dio otra vez el renacer el bustillo. Claro, es lo malo, ¿no? Ellos han vivido una situación también que hay que ver, se le ha castigado mucho Alcáceres por la situación de descender, bueno, institucionalmente es lo mismo, ellos quieren un proyecto a largo plazo y a lo mejor hay que dar un pasito para atrás para luego dar hacia adelante, ¿no? Impulso. Es muy duro para la gente ver unos play-offs a punto de ascender, acceder, y de repente el año siguiente está jugando en la plata, ¿no? Y eso para la gente para explicarlo es complicado, es complicado. Explicarlo no, para que lo entiendan. Exacto, sí, porque explicarlo es fácil y lo único entenderlo es más difícil. Es complicado. En el baloncesto femenino hay tantos problemas como en el masculino. A la hora de, económicamente y en los despachos uno consigue el ascenso pero no puede, otro tenía que haber descendido pero no desciende. A ver, es distinto, ¿no? Primero porque no estamos en el mismo ámbito ni en los mismos estatus. Estaba hablando de que posiblemente nosotros seamos la mitad del presupuesto que ellos les plata, ¿no? En ese sentido. Y, bueno, es distinto, es distinto. La Liga Feína 1, ahora, el tema femenino ha bajado mucho, ha bajado en el sentido de, porque se depende, del deporte femenino en general depende del apoyo institucional. El apoyo institucional ha disminuido en toda España entonces ha sufrido un lastre mayor. El baloncesto masculino se ha mantenido un poquito más estable, un poquito más, pero es muy complicado. El baloncesto femenino, el deporte femenino, es que no quiero hablar solo del baloncesto, sino el deporte femenino ha sufrido un graso revés hacia atrás porque depende muchísimo porque no tiene el apoyo privado que puede tener masculino. No tiene la misma marca, no tiene el mismo marketing, no tiene eso. Y trabajarlo es muy complicado. Es muy complicado. Pues se agradece, ¿no? Que haya gente que tire para adelante el proyecto de deporte femenino porque si es complicado sacar un proyecto de cualquier deporte, femenino más todavía. Hombre, luego vendrán las leches, ¿no? Como dices, pero, hombre, se agradece la gracia, ¿no? Porque muchas veces te sientes un poco de decir, bueno, se está haciendo un trabajo en deporte femenino y dices, ¿para qué? Muchas veces te plantean, Hombre, a últimos años te está diciendo sirve para algo, ¿no? Pero muchas veces te llega un momento igual que la jugadora que necesitan, pues la gente que estamos aquí porque aquí no estamos respaldados por empresas ni por nada, aquí solo algo y pone alguien el dinero. eso no existe en este club. Yo no pongo el dinero si hay pérdida, no, esto es una gestión que se lleva realizando por padres, las juntas directivas son padres de jugadoras de cantera. Entonces, claro, no sé qué no es, se pone, hoy, pues hemos perdido 50.000 euros, se pone, no, eso no existe, eso no existe, ¿no? Es decir, fíjate hasta qué punto llega el compromiso del club que nosotros tenemos un crédito con una entidad financiera, una línea de crédito hace 4 o 5 años que está avalado por más de 20 padres de la cantera. No sé, aquí no hay una persona que diga, bueno, pues consigo yo, no, hay una línea de crédito que gracias a los padres de la cantera que si desaparece eso, desaparece el club, porque muchas veces está hablando el primer equipo, el primer equipo, pero si no están trabajando los agentes de abajo, no se tira el club, vamos, yo directamente yo no seguiría, si yo no tengo un apoyo, un respaldo, porque primero, económicamente no se puede y segundo, ni humanamente tampoco. Al final es importante la constancia, como en todo en la vida, yo de eso tengo poco, pero, tú tienes nada, no tengo absolutamente nada, no tengo absolutamente nada de eso. Poco no, nada. Bueno, nos llega en un par, de preguntas que como siempre agradecemos, nos llegan a través de nuestro Twitter arroba quinto barra baja cuarto, también nos lo pueden enviar a nuestro correo electrónico quinto4to tv arroba gmail.com por ahí está saliendo todo. Nos llegan un par de preguntas, como digo, la primera es de Laura García que nos dice que qué opina de la cantera del club. ¿Qué opino? Pues la base, la filosofía, el status quo nuestro, es decir, fuera de la ideología, por eso empezamos, empezamos con 50, 60 niñas en el 2008 y considero que la cantera es lo más importante ahora mismo. Sin la cantera nosotros no tendríamos la posibilidad de subsistencia. Que luego haya jugadoras para llegar a la élite, eso es más complicado, ¿vale? Nosotros vamos a poner todos los medios, pero la cantera para nosotros es lo más importante. ¿La base siempre? Siempre, pero por todo, por todo el espaldo social, porque si no, no iríamos al pabellón. Necesitan niñas de 8, 10, 12 años y decir, yo quiero ser Carla, yo quiero ser Tatiana, yo quiero ser Jara, yo quiero ser Elena Corrales. Entonces, necesitan esa imagen, porque si no, también, aunque lo hacen por gusto, por diversión, pero también una imagen muy bonita, ¿no?, en ese sentido. Bueno, nos pregunta Mario también que ¿de qué te arrepientes más desde que has llegado al club y de qué es de lo que estás más orgulloso? O sea, algo que tú digas que bien lo he hecho y otra cosa que digas pues esto si pudiera lo cambiaría. Orgulloso de la fase del año pasado, de lo que se vivió en la ciudad. Es decir, eso me sentí súper orgulloso del grupo humano, de todo lo que se consiguió. De verdad que el año pasado era inesperado totalmente. La gente piensa que el año pasado, yo creo que el año pasado tenían un equipo bueno, pero ellos lo hicieron mejor, ¿no? ¿Y de qué me arrepiento? Pues de alguna vez a algunos roces, algunas cositas, pues algunas veces para defender lo tuyo, no es que diga, pero tienes que mirar para otro lado y al club se le ha hecho intentar hacer mucho daño en un momento determinado y bueno, y como todo, yo también soy joven y todos aprendemos, ¿no? Entonces, algunas actitudes mías creo que se tenían que ver, no ser tan temperamental o tan incisivo algunas veces, sino algunas veces contar hasta diez o cien antes de tomar una opinión que luego pueda ser aprendida. Sí, señor. Qué buena elección es aprendido, Juan. No sé, apútatela, se la aprendes tú también. Qué buena elección. Bueno, extraordinario. Bueno, Juan, yo creo que entrevista, hemos hablado de todo, ¿no? no se nos queda nada por ahí, la verdad que un tío que habla claro, ¿eh? Habla claro y se nota que hay mucho cariño y mucha ganas de trabajar y se agradece. A los amantes de los centros le agradecemos. Sí, señor, pues muchísimas gracias, Alberto, de verdad, y muchísima suerte. Esperamos que al final de temporada podamos hablar que aquí han venido con una máquina a ramparme que será señal inequívoca de que el equipo ha conseguido el ascenso en la pista y que luego se refrende también en los despachos, por supuesto. Muchas gracias y nuevamente daros la gracia a vosotros porque sin vosotros también ese trocito de pastel sería imposible. Gracias, muchas gracias. Juan, gracias, nos vemos la semana que viene. Allí estaremos en el Serrano Macayo, en Multiusos también. Tienes que poner un autobús para llevarnos. Yo creo que un algo, tendrían que hablar de las directivas entre ellos, algo de llevar. Por cierto, ¿va a ver superzado? No he podido hablar con Jordi, lo hemos hecho de manera puntual, pero a día de hoy no tenemos aprovechar que se acaba ya el último. el último. La verdad es que es una iniciativa bastante buena, nos están felicitando la gente de que haya esa colaboración entre los clubes, pero bueno, eso también, hombre, también hay que respetar a los abonados de uno y de otro que han pagado el abono, entonces hay que hacerlo de manera puntual si se hiciera regular pues también sería justo para la gente que ha abonado. Cierto, cierto. Juan, muchas gracias. A ti. Gracias también a Carlos Peña y a Rafa Sánchez como siempre porque sin ellos no sería posible hacer este programa y nosotros nos vemos aquí la semana que viene esperando contar dos nuevas victorias de los equipos cateleños. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!